Sigue la segunda, por ahí vamos. Dele, ahí van siguiendo hacia allá, vamos. Esa es, vamos. Esa, sigue. Esa, vamos, dele, siga. Vamos, dele, vamos. Siga, vamos, por debajo, vamos. Dele, esa, siga. Vamos, por debajo, ese, vamos, por debajo. Esa es, vamos, por arriba, ese, siga. Vamos, dele, vamos, dele. Ahí, allá, ahí, allá, ahí. Ahí, allá, ahí, allá, ahí, acá. Dele, vamos. Dele, siga, vamos, por arriba. Dele, vamos, siga. Debajo, vamos, siga. Dele, vamos, siga, dele, vamos. Debajo, esa es, vamos, dele. Vuelve, ya, vamos. Dele, vamos, dele, vamos. Siga, ven allí, vamos. Siga, vamos, por debajo, dele. Vamos, siga. Esa es, vamos, siga, dele. Vamos, estamos terminando y comenzaron eso. Y ahí tengo, vamos, dele. Siga, vamos, por debajo. Vamos, siga. Dele, por debajo, vamos. Siga, dele. Vamos, siga. Vamos, por debajo, vamos. Dele, siga. Vamos. Ya estamos terminando, dele. Siga, vamos. Por debajo, eso. Vamos. Siga, vamos. Esa, vamos. Dele. Eso. Listo. 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 Vale, vale, vale. Vale.